Con el 7 en la media cancha Gonzalo Farfán, en la media cancha con el toque. Con el 7 en la media cancha Gonzalo Farfán, en la media cancha Gonzalo Farfán. Con el 7 en la media cancha Gonzalo Farfán, en la media cancha Gonzalo Farfán, en la media cancha Gonzalo Farfán. Con el 7 en la media cancha Gonzalo Farfán, en la media cancha Gonzalo Farfán, en la media cancha Gonzalo Farfán. ¡Gracias! 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 Y vamos a continuar bailando sabroso con el grupo Quetzal. Este tema, ¿qué dice así? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a recoger!!! ¡Gracias! 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 Amigos, muchas gracias. Esta fue la primera actuación de sus amigos del Grupo Gensal. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un ordinario, mientras tanto lo dejamos celebradísima compañía del Grupo Gensal. ¡Gracias! 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 Y no me da vergüenza, aun con la experiencia que la vida me dio. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. Vamos a cantar todo eso. ¿De qué manera, de qué manera yo entierro, este cariño maldito, que hace algo atormenta a mi corazón? ¿De qué manera yo entierro, este cariño maldito, que hace algo atormenta a mi corazón? ¿De qué manera yo entierro, este cariño maldito, que hace algo atormenta a mi corazón? ¿De qué manera yo entierro, este cariño maldito, que hace algo atormenta a mi corazón? ¿De qué manera yo entierro, este cariño maldito, que hace algo atormenta a mi corazón? ¿De qué manera, de qué manera yo entierro, este cariño maldito, que hace algo atormenta a mi corazón? ¿De qué manera, de qué manera yo entierro, este cariño maldito, que hace algo atormenta a mi corazón? ¿De qué manera, de qué manera, de qué manera, de qué manera, este cariño maldito, que hace algo atormenta a mi corazón? ¿De qué manera, de qué manera, de qué manera, de qué manera, este cariño maldito, que hace algo atormenta a mi corazón? ¿De qué manera, de qué manera, de qué manera, de qué manera, este cariño maldito, que hace algo atormenta a mi corazón? ¿De qué manera, de qué manera, de qué manera, este cariño maldito, que hace algo atormenta a mi corazón? ¿De qué manera, de qué manera, de qué manera, este cariño maldito, que hace algo atormenta a mi corazón? ¿De qué manera, de qué manera, de qué manera, este cariño maldito, que hace algo atormenta a mi corazón? ¿De qué manera, de qué manera, de qué manera, de qué manera, este cariño maldito, que hace algo atormenta a mi corazón? Y aunque esté perdido, comence a enragar Gracias Bueno amigos, vamos a continuar con un tema del señor Juan Gabriel Juan Gabriel, la amigo y Salazar Y ese tema, bonito dice, así ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Música No he sufrido tanto por tu ausencia Música Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Abandono Música Como quisiera, ay, que tú vivieras Con tus ojitos jamás se hubiera Música Música Música